Música Es un gran gusto tener a hoy acá un invitado Muy importante para nosotros Un invitado que es parte de la historia de Fafurari Es un poquito argentino, ¿no? Habla español muy bien, mejor que yo No es muy difícil, ¿no? Aquí estamos en Argentina, vamos a hablar un poco de Argentina Pues me siento de nuevo en casa No esta casa, es un edificio nuevo y extraño a Casi extraño a Paraguay Suele pasar en Argentina Bajamos, subimos y bajamos Hemos bajado, eso está claro Pero creo que poco a poco vamos a ir subiendo Y podemos emerger más fuerte Terminó el speech Ya estamos listos para las preguntas ¿Quién fue asignado a ese programa? ¿Qué has tomado de Latinoamérica a otros territorios? Hemos llevado a algunas personas Hemos exportado a varios líderes y especialistas A Atlanta, a otras partes del mundo Y la otra que tengo que decir Que ya estamos en Argentina de nuevo Algunos de los mejores comerciales Las mejores ideas de IMC Han venido a la Argentina Yo sigo pensando que para todos El mejor comercial en la historia La vida de todos tiene que ser mucho más eficiente en términos de recursos Para el largo plazo La mejor cosa que puede pasar Es recoger y re-usar las botellas de plástico Porque tiene un carbon footprint menor a todo lo demás Gracias